El abogado constitucionalista Eric Raful considera que la mejor opción para el país y el sistema democrático son las primarias abiertas, sin embargo, considera que la mejor opción para solucionar las diferencias a lo interno del Partido de Liberación Dominicana sería un referéndum. Los partidos políticos se constitucionalizan en el 2010 y el Tribunal Constitucional te dice que ya dejan de ser asociaciones privadas, porque uno de los argumentos es que es una intromisión de los poderes públicos, ya no son asociaciones privadas, ya lo establece claramente, el Tribunal Constitucional lo dijo, dejaron de ser asociaciones privadas, ya son entidades públicas y sujetos de control. El abogado habló al participar en el matinal esta mañana en vivo, que se transmite por este canal de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.